Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor Y esos tramas no me robaban la calma, pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú llegaste a mi amor Y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Ahora tú llegaste a mi Oh no, sin previo aviso, suena un permiso Como si nada Ahora tú Y ahora tú Llegaste a mi amor Y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Ahora tú Llegaste a mi amor Sin previo aviso, suena un permiso Decilo, yo te voy a decir Vamos a ver, no sé ¿Qué pasa? Nada ¿Están bien? ¿El silencio es normal? Sí, todo normal, vaya Sí, 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 todo normal Bueno, vení Sí, sí Muchacho Permiso, señoritas Cabeza Disculpen, ¿eh? Sí Estoy buscando un español que vive aquí ¿Quién? ¿A Bruno? Sí, ese, Bruno Ah Eh, ya lo buscó, siquiera No, no, no hace falta Solamente quería asegurarme de que vive aquí Tengo un paquete para él Ajá Para confirmar, él es Bruno Figueras ¿Y por qué tantas preguntas? ¿Por qué no deja el paquete y se va? Vuelvo enseguida, señoritas Lo voy a buscar, gracias Disculpen ¿Qué tenés? ¿Qué tenés que dar tanta información? ¿No podés ser un poquito más discreta con las cosas? ¿Discreta qué? Si me preguntó su nombre ¿Cuál es el problema? ¿Todo lo que hago está mal? ¿No sabés quién es este tipo? ¿A quién hay que matar? Ni limpiar, saben ¿Qué es esta sangre? No, no es sangre, es mugre Ayer jugamos a las cartas, hicimos un desastre Y no queríamos que encontraras el club así, nada más Ah, ¿y ustedes limpiaron? Yo limpié ¿Vos limpiaste? Sí ¿Y que me ves cara de estúpida? No No digo, porque se ve que me ves bastante cara de estúpida Cada vez que te pregunto algo me decís mil mentiras Hasta decirme la verdad No, 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 es que no te queramos decir la verdad Es que no te queremos involucrar en esto, Francesca Y si yo me quiero involucrar Es mi banda y es mi bar Francesca, juro que es lo mejor Que no sepas nada Eso lo quiero decidir yo Francesca, no te queremos contar Porque tengo derecho a tener un secreto ¿Tengo o no tengo derecho a tener un secreto? Lo voy a averiguar, Aldo ¿Cómo vas a averiguarlo, Francesca? ¿Qué haces vos acá? Venís a pegarle a alguien porque no hay nadie que le puedas pegar No, todavía no Solo vine a hacerte unas preguntas sobre noche ¿Puede ser? Mira vos, que por tú no Yo también tengo que preguntarte bastantes cosas Tendríamos que haberle dicho Ahora Lili preguntará Quizás ella diga algo y nos meta en problemas Te digo que no había nada raro, Lili Vine acá como todos los días ¿Te podés ir, por favor? ¿Estás segura? Muy segura Saltará todo Tu hermana es inteligente Pero Lili es un sabueso Algo le preguntará Además ella ni sabe que estamos ocultando ¿Ahora lo decís? Vos insistías con cerrar la boca Son unos mentirosos y unos imbéciles ¿Qué le has dicho? Le te ha preguntado ¿Qué me va a preguntar? ¿A qué hora vine? Si había algo raro ¿Quién tiene la llave del lugar? ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le voy a decir, Aldo? Que Ana y yo tenemos nada más la llave Que no había nada raro Que no puede entrar nadie por acá Eso le dije Sí, sí, sí ¿Ustedes qué se piensan? Porque soy mujer Me pueden decir todo lo que tengo que hacer Que me alcanza con ir Y sacarme unas fotitos con el conde Acá pasó algo raro Y yo quiero saber Y si no me lo dicen Voy y averiguo directamente con alguien ¿Me escucharon? Hay que matarlo Este tipo en cualquier momento Se despierta y empieza a delitar ¿Matarlo así? ¿Por qué sí? ¿Y sí? ¿Cuál es el plan si no? ¿Monerlo a golpes cada diez horas? ¿Para que esté desmayado? ¿O tenerlo atado Hasta que se vuelva viejo? No, mejor lo hipnotizamos Y le decimos que se llama Eduardo Y que es cerrajero No entiendo, ¿eh? Porque en cualquier momento Entra la mamá Va a querer limpiar Y este tipo se va a levantar Y va a gritar como un loco Van a ver No hace falta que remarques el problema Porque ya sabemos que existe, ¿eh? Serías tan amable De ayudarnos a solucionarlo Muchas gracias Yo no soy un asesino No voy a matar a nadie No voy a asesinar a alguien A sangre fría ¿Estamos locos? ¿Por qué no? ¿Él te iba a matar o no? Si Torcuato nos veía en el barco Iba a ser Iba a dialogar Iba a tener una charla Una conversación tranquila Iba a ser irónica Que no es tan simple Como lo decís ¿Vos qué? A ver ¿Te ofreces a matarlo vos? No tengo problema Bueno, tonterías no, ¿eh? Pero sí que es verdad Que va a gritar Y alguien se va a enterar De que está aquí No podemos dejarlo aquí Porque se van a dar cuenta todos ¿Dónde podemos llevarlo? Es raro estar acá Donde lo mataron a Toro Donde estuvo vivo por última vez Donde todavía pensaba Que tendríamos un futuro juntos No pienses en eso Quiero saber Fue acá, ¿no? ¿Acá le dispararon? Sí, Francesca fue acá Pobrecito Tan frío, tan oscuro Francesca, deja de pensar en eso Que te va a hacer mal, coño Me gusta saber Donde fue la última vez que estuvo Acá todavía nos íbamos a casar Íbamos a tener hijos Hasta que uno de estos hijos de puta Lo mató Hijo de puta Cuando nos encuentren mi jefe Los voy a matar a todos Van a cobrar, hijos de puta No Tu jefe no va a matar a ninguno más Nunca Mi marido fue el último ¿Qué? Necesitábamos tiempo para pensar Bueno Ahora va a estar desmayado un buen rato A Francesca, pero no viste a Aldo Y a Bruno Que estaba manchando en las habitaciones Y desaparecieron En el cuarto no estaba Así que en esto andaban, ¿eh? Para él era la comida Así te puedo escapar ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Hay que matarlo Acá la voz Todo esto no hubiera pasado si me hacían tazo Pero, perdón, ¿hace cuánto que pasa esto? No entiendo Desde ayer Lo que pasa es que no estabais Porque fuiste a lo de la radio Vos no estabais ¿Y qué vamos a hacer? Porque acá no lo podemos dejar Francesca tenía razón No, se puede escapar Además, ¿quién lo vigila? ¿Eh? ¿Hasta cuándo? Yo quiero saber qué sabe Todo sabe ¿Qué queréis hacer? ¿Matarlo? ¿Queréis agarrar un arma Y dispararlo en la siena? ¿Sangre fría? ¿Y sí? ¿O qué pensabas Que iba a ser torcuato con vos? Además, ya debes sospechar Por lo que me preguntó Ali Yo estuve ahí esa noche Y Ali y Ferreira fueron Porque... Porque Genaro los llamó Así que saben que está ahí ¿Está? Entonces hay que matarlo No queda otra solución Que es lo que estamos debatiendo Está bien, perfecto Lo matamos Bárbaro ¿Quién se ofrece? Yo no voy a matar a un ser humano, ¿eh? Yo no voy a cargar con ese peso Sobre mis espaldas Ah, seguro Pero cuando tuviste que matar Al asesino de Toro Ahí no tuviste problema, ¿no? Pero se estaba disparando Fue en defensa propia Esto que quieran hacer ustedes Es otra cosa ¿Qué queréis? ¿Es esperar Que intente matarnos para matarlo? Ya sabe todo Es él o nosotros No tenemos opción No podemos elegir Sí, tiene que haber otra opción Nosotros nos juntamos Para vengarnos de Ferreira Y recuperar todo lo nuestro No para ser criminales Entonces habrá que contratar a alguien Un matón que lo mate Ninguno de nosotros Se va a hacer cargo de esto, ¿no? Pero estamos pagando Es lo mismo, Córdoba Muchachos, hay que matarlo No, no ¿Sí? Y mientras más tiempo pase Más riesgo hay que que se escape Que hable con Torcuato Así que... Vamos Perfecto Elijan ¿Quién lo mata? Yo no Yo tampoco No, yo tampoco Yo lo mato Bueno, ahí está Nadie va a matar a nadie Menos vos Ustedes hablan como si tuviéramos opción No sean ingenios No se dan cuenta Que no podemos elegir Pero por Dios Ya de solo pensarlo Estamos cometiendo un grave pecado Estamos metiendo esa muerte En nuestro pensamiento Bueno, tal ¿Qué propones, Ruso? No sé Bueno, mudate aquí con Sara Y lo vigilan hasta que muera de anciano ¿Qué decís? ¿Te parece? Vos, Bruno Vos fuiste a la guerra Sí Sí, pero no es lo mismo Yo salí a defender a mi país De los fascistas Esto sería matar a un hombre Porque sabe cosas de mi pasado Que no me convienen Una cosa es que Nos encuentren que hemos robado Y otra muy distinta Es que vean que hemos matado a alguien Coño Por eso Por eso No es bueno tomarse las cosas De forma apurada Aunque el tiempo no es presión Estamos aquí ocultos Esto va a llamar la atención Volved a vuestras actividades Para no levantar sospechas Dejadme tratar de negociar con él Es un matón a sueldo Tenemos dinero Tiene que tener un precio Para que se vaya a otro país El matón de Ferreira Seguramente se va a que Montevideo Vuelve y deschabe a Bruno No nos va a traicionar Porque le dimos mucho dinero Es una cantidad de dinero Que no va a ganar en su vida Encima de eso Nos va a traicionar Y se va a quedar con el dinero ¿O usted se piensa Que va a venir a devolvernoslo? Basta de dejarme afuera, ¿eh? Dejen de ocultarme cosas Por ser mujer ¿Qué pasó? Genaro nos traicionó Nos atacó Mientras lo llevamos al puerto ¿Dónde está? Quiso pegarle a Aldo Con un caño Y luego Se murió electrocutado Vale, entonces fue un accidente Sí, sí, sí Bueno, está bien Es lo que tenía que pasar No, no está bien Francesca, no está bien Ahora esa muerte Pesa sobre nosotros ¿Qué pesado eres Con la culpa a los huestes? ¿No te das cuenta Que no lo hemos matado nosotros? No, sí que lo matamos nosotros Porque el tipo se murió Por nuestras acciones Bueno, ya está No tiene sentido Seguir discutiendo esto Lo que está hecho Está hecho Sí, por suerte Ahora tenemos que decidir Qué hacemos con el cuervo Porque el corte de luz Fue por eso Cuando vayan a ver Qué pasó Van a encontrar a Genaro ¡Francesca! Ahora vengo ¡Francesca! Muchacho Decime quién fue El hijo de puta Que te embarazó ¡Contéstame! ¿Quién te dejó embarazada? Te podés callar la boca Que se va a enterar todo el mundo Contéstame Ana, te pido por favor Decime el nombre Porque tarde o temprano Lo voy a saber ¿Quién fue el hijo de puta Que te embarazó? ¡Mirame! ¡Mirame! No, lo lamento mucho Me voy No, por favor Llévate lo que estoy Basta, basta Basta vos Decime el nombre Porque tarde o temprano Lo voy a saber Decime quién fue el hijo de puta Que te embarazó ¡Decímelo! Severino Severino fino al quieto Aldo 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 En este momento no puedo Sí, en este momento podés Claro que podés Soy tu mujer No podés venir hasta aquí A dormir con esta familia Porque yo soy tu familia No podés desaparecer de tu hogar Alicia Así son los matrimonios En este momento no puedo En este momento podés Aldo, ¿qué pasa? Decime qué pasa Alicia, anda a tu casa En este momento Es tu casa también No me voy a ir Hasta que no vengas conmigo Aldo, por favor Es una locura Sí, es una locura Es lo que digo yo Mañana te arrepentirás Y puede ser tarde Escuchá a tu amigo Muy sabia tus palabras Ese tipo va a aprender Lo que es meterse con un moretti ¿De qué hablan? De nada Sí, estamos hablando De algo serio Mañana se va a tirar A duelo con Severino ¿Qué? ¿Eh? ¿Un duelo? ¿Un duelo? ¿Pero de qué sigo vivís? Sí, yo, pasado, pasado, pasado Anda a tu casa, Alicia Después hablamos Aldo, no digas tu vida Por una estupidez Porque seguramente Es una estupidez Aldo, tu vida vale Tu vida vale mucho Para mucha gente Sobre todo para mí Mi amor Anda a tu casa, Alicia Que después hablábamos Aldo, por favor Te lo pido No hagas nada Ni siquiera lo conoces a este tipo No sabes cómo pelea Te puedes cortar en pedacitos En un minuto, Aldo Ay, yo me muero Yo mismo Escúchalas, Aldo Tienen razón Estás pensando en caliente No puedes tomar así Una decisión tan drástica La única decisión es tuya ¿Me vas a ayudar? ¿O me arreglos o no? Claro, sí Yo te ayudo Bien Te ayudo convenciéndote De que no hagas nada Estamos perdiendo tiempo ¿Me vas a enseñar o no? Ah, no Sí, vamos Aldo, por favor Vamos ¿Estás mambo, no? Aldo, no me lo jures Por favor Al caldo Mirá, mirá, mirá Mirá el lío que hiciste Todo mal, a Cezana Todo Bruno, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué haces con eso? Déjame pasar, Francisca No, no me voy a ir a ninguna parte Hasta que no me digas qué pasó Mataron a Aldo Vení, decíme lo en la cara ¿Le pasó eso? Lo mataron, decímelo No, no Descubrí quién mató a mi hermana Fue Gabriel Morel El hermano de Lucía ¿Qué? ¿Estás seguro? Sí Sí, me lo dijo la policía Me lo dijo el sopulturero Lo vieron en la comisaría Fue él No hay ninguna duda ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ir con ese arma Y lo vas a matar? No, quiero mirarlo a los ojos Quiero que sienta miedo Que se esconda, que huya Quiero que sepa Que sé que mató a mi hermana No, Bruno, no Es demasiado arriesgado Si le dices a Ferreira Esperemos a Aldo Y pensamos bien qué hacer Por favor Aldo, quizás no llega vivo Me voy No, vas a tener que pasar Por encima mío No te vas a ningún lado, Bruno Te van a matar O te van a meter preso Por favor Déjame, Francesca Solo quiero verlo No voy a hacer ninguna locura No te creo Si solo lo querés ver No necesitas eso Solo quiero mirarle a los ojos Y gritarle asesino ¿Puedo? No tengo ese derecho Con el hombre que mató a mi hermana ¿Y si le dices a Ferreira? ¿Y si te descubre? ¿Y si él dice que vos intentaste matarlo Y no te creen? No importa Yo tenía la oportunidad De rescatarla esa noche Tenía el dinero La encontré Vine desde Europa en barco La busqué en cada burdel Y la encontré ¿Tú sabes la posibilidad que hay De que eso pase? Muy pocas, casi ninguna Y pasó La tuve en mis brazos Le dije que volvía Y ese hijo de puta Me la quita de encima Bueno, bueno, no, escúchame Me estás diciendo que la policía sabe Te prometo que voy a ir preso Esperemos ¿Sí? Bueno Mientras iré a buscarlo No, Bruno Bruno Para un poco, para Vení por acá ¿Alguien me puede ayudar? Se quiere ir a buscar a Moren ¿Eh? ¿Cómo? Sí, una locura No, no, Bruno ¿Estás loco? Tengas bronca Pero no puedes ir a buscar a Moren No se puede enterar No puedes saber nada ¿En serio? ¿Tú me vas a decir eso, Aldo? ¿Cuando acabas de llegar vivo De milagro De vengarte de tu hermana? Pero es diferente Detrás de todo esto Está Torcuato Ferreira ¿No lo comprendés? Ni trauma ni la policía, Bruno ¿Es mejor esperar o no? Va a haber justicia Si está la policía Sí, tiene razón, Francesca Vení Hablemos Calmate Trae algo para tomar Que no, que no, que no Que estoy ya cansado de esperar Estoy cansado de hablar De tener paciencia Basta ya Escuchame Quiero ya vengar a mi hermana Aldo y Francesca tienen razón Y si te ven Y si le dicen a Ferreira Que sigues vivo No podemos seguir así Por tus enfados Escuchame, Gallego Además Ferreira te pega un tiro Y se acabó Él sigue con su vida Como si nada Espera un poco Es que no puedo esperar Necesito ver a los ojos Del tipo que la mató Que sienta el terror Que yo sentí Cuando me dijeron Que estaba muerta Necesito que me suplique Tenerlo de rodillas Y que me pida perdón Que suplique por su vida Y que sea consciente Y que entienda Que mató a una mujer Necesito que mi hermana Descanse en paz Que todos sepan Que no eran a nadie Que tiene un hermano Que la ama Que piensa todos los días En ella Bruno, te entendemos De verdad Pero no puedes hacer esto Es muy arriesgado Todos tenemos algo Que esconder y que ocultar Es así Y es como dice Francesca Bruno Si dejamos que la policía Haga lo suyo Va a terminar preso Vas a ver Estar encerrado No se compara con mi dolor Está bien Pero vos no podés Tener otra muerte En tus espaldas Además, ¿qué hay de Lucía? Es su hermano Lo llegas a matar Y no hay futuro Para esa relación Sí, está muerta para mí Ella sabía todo esto Desde el principio No, no puede ser Me lo confirmó Julián La vio salir Con su hermano De la comisaría Y ella nunca te dijo nada Permiso Hola ¿Y si se enamoró de otra? ¿De quién? No sé Como La vez que Bruno no quiso estar con vos Y Estaba escuchando El radioteatro con Francesca Y volviste Y estaba con ella Tal vez como viven juntos No sé No sé Se empieza Yo recién fui a verlo Y estaba con ella En el cuarto también Pero no puede ser Lidia Ella me dijo que me amaba Tal vez estaba entre las dos Entre ambas Como Te pasó tanto tiempo Con Torcuato y él No sé Tomate esto Que te va a ser bien No quiero emborracharme Bueno Pensé que tal vez Emborracharte un poco Y no pensar tanto Te iba a ser bien Yo sé que es doloroso Pero a mí me alegra Que hayas entrado en razón Estoy demasiado triste Para vengarme, Francesca Ya tengo odio Pero también estoy triste No puedo mentirte a ti Bueno, pero estás triste Porque descubriste Que mató a tu hermana Y no podés hacer nada O porque descubriste Que es la hermana de Lucía Me duele todo Pero lo que más me duele Es que ella haya sabido Y no me haya dicho nada Que me haya tenido Sufriendo Buscando Todo el rato Sin poder dormir bien Bueno, Bruno Pero ¿qué iba a ser? Venir y decirte Que su hermano Mató a tu hermana? ¿Delatarlo? ¿Vos harías eso con tu hermana? ¿La estás defendiendo? No, no Pero solo digo que Bueno, no sé Tal vez tenés razón Y los ricos son así Se fijan solo en las apariencias En el apellido Los educan así No cambian más Míralo a Severino El de Ana Todo millonario Todo rico Y una basura Hasta con su propio hijo Rica o no rica Tendría que haberme dicho La verdad del primer día Yo lo hubiera hecho Jamás protegería a un criminal Y menos si mató A una chica inocente ¿Y luego lo matabas? Da igual, Francesca Da igual Ella lo eligió a él Ya está Es que no hay futuro Para lo nuestro No hay futuro Que no podemos ni casarnos Ni tener hijos Ni nada Es que imagínate ¿Qué le diría yo a mis niños? ¿Que la tía Julia No podrá venir Porque el hermano de su madre La mató a golpes En un prostíbulo? Pero no Mira, vamos a beber al bar Si nos emborrachamos A menos que no sea aquí solos Es patético Vamos a festejar Que Aldo ganó Y no está muerto Que es mucho para nosotros En estos tiempos Dale Dale ¿Vos crees que me dejó Ponerme a la de Aldo? ¡Dios! ¡Dios te oiga! Y el pordiosero Se case con una pordiosera Como él Y sean felices Y tengan muchos Pordioseritos Por el bien de todos Casi escuchando Váyase Solo quiero saber El nombre de la pordiosera Si le mando un presente En agradecimiento No sé Algo que ella pueda aprovechar Un escobillón Un delantal Una cajita de bombones Mamá, basta Basta Ahora vas a ver Vas a entender La estupidez Que cometiste Al romper tu compromiso Con Torcuato Deben estar haciendo fila A las chicas Para casarse con él Y acá no veo nadie Ningún candidato Y mucho menos ahora Ahora ¿Ahora? ¿Qué es ese miserable? Ese inmigrante gallego sucio Tuvo el tupé de dejarte De dejar a mi hija ¡No lo puedo creer! No te digo No puedo creer Cómo mordió el polvo Y se murió Porque a nadie daba un sope Por vos, Aldo Vos lo sabés, ¿no? Nos callaste la boca todos Sí, 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 de verdad Y Ana No me digas que has seguido De nuevo con el hijo puta eso Sí, creo que sí Hablé con ella hace un rato Ya va a volver Van a ver Igual ella sabe Que la defendí Con eso me alcanza Bruno Hay que ser fuerte Tú no te preocupes Que ya mismo No vamos a vengar de Gabriel Y va a caer junto a Ferreira Si no lo agarra ante la policía Eso espero Que un día estemos aquí Celebrando cómo se cae todo Con Raquel Sí, con Raquel Ferreira sabe Que fue una estafa Me lo dijo Alicia Hace un rato Llamé al hotel Y recibió el sobre ¿Y qué dijo? ¿Contestó algo? No lo sé Solo sé que recibió el sobre Qué pena no ver la cara Cuando vio la perinola Bueno, vos tenés cuidado con eso Con la perinola Con querer ver la cara A todo el mundo No es así Vos no te podés cruzar con él Te lo dijo Ali A Torcuato Ferreira Nunca le dieron un golpe tan grande No sabemos con qué puede salir ¿Comprendes? Sí, ya lo sé Solo quiero ver su cara Cuando sepa Y vea que estoy vivo Yo también Quiero verle la cara Quiero ver ese momento ¿Me imaginas? Su rostro temblando Viendo cómo su pasado Lo tiene tan cerca Una venganza se sirve poco a poco Tú no te preocupes Paciencia y corazón Sí No tenés a nosotros Pensa en eso Sí Sí, sí, me alegro Eso es lo único Que me ha pasado bueno Desde que pisé Este país Lo agradezco Salud Salud Todo el cuento de Ferreira Sabe todo Así que ahora debemos Guardar el dinero Y esperar Pero bueno, está ¿Dónde lo guardamos? En un colchón En un pozo En un banco ¿Dónde se hace eso? Yo no pienso guardar Todo el dinero en el conventillo Porque es mucho riesgo Sí, claro Pero bueno, a ver Si lo ponemos en diferentes cuentas Chiquitas A nombre de todos Pero en diferentes bancos Pero estás chalado, perdido Vamos, Lobo Stein ¿Por qué? ¿Cuántas cuentas vamos a hacer? ¿No te das cuenta Que vamos a levantar sospechas, coño? ¿Y si lo enterramos? ¿Lo enterramos en algún lado? Sé que suena antiguo y ridículo Pero otra cosa no se me ocurre Yo la verdad es que no voy a dormir Pensando que tenemos tanto dinero Pensando todo el tiempo Que lo van a robar Sí, sí, es que no lo roban de verdad Basta, basta ¿Qué piensas, Bruno? A mí no me importa Que hagamos con el dinero Solo quiero sentarme Y ver cómo Torcuato No puede pagar los créditos Los préstamos Y tenga que vender Todas las cosas Decid vosotros Yo siento que la mejor forma De poner a trabajar el dinero Es en una inversión Es la mejor forma De esconder la plata Sí Sí, ¿por qué no montamos Una empresa nueva? Alguna empresa que compita Con una de Torcuato Él tiene una textil Ponemos una enfrente Que sea más barata Más eficiente Que le paguemos bien A los trabajadores Si nuestra idea No es hacernos ricos No, yo sí, ¿eh? ¿Sabés qué? Francesca Me parece una gran idea Muy bien Una vez me diste la razón Me gusta esto De usar el dinero De Torcuato Para extorsionarlo Podemos ponernos En un astillero Podemos comprar a Alza Me gusta Lo siento Pero no puedo pensar hoy Lo que necesitáis vosotros Estará bien para mí A mí me gustaría Tener un teatro A mí me gustaría A mí me gustaría Tú eres un pesado Vamos ¿De qué estás bebiendo? Yo también quiero No, no, no Ojo, ojo Que puede no ser mala idea No me disgusta ¿Ves? No, no, no Este plan no es para que Ustedes se hagan los reyes Del espectáculo, ¿eh? Es para destruir a Ferreira Anda a descansar Nosotros nos ocupamos de esto Andá Bueno, perdona a todos, ¿eh? Vamos a estar bien Vamos a estar bien Andá Descansa ¡Bruno! Lucía ¿Qué está haciendo? Lucía No va a abrir Ya lo conocés Es decidido Vení Dale Lo mejor es que le des unos días Para que procese todo Pero no entiendo ¿Qué le pasa? ¿Por qué me hace esto? No sé Pero no me quiero meter Por favor ¿Vos sabés algo? Él te contó Por favor, no entiendo Por qué de repente me odia No, Lucía De verdad No me quiero meter Y no la odia Pero tomó esa decisión Y lo respeto Nada más Entiendo Pensé que De mujer a mujer A lo mejor Me podía decir ¿Qué hice? Es que realmente no sé No sabría qué decirle ¿Por qué no se va a su casa mejor? Ya lo conocés No va a salir Lo entiendo Perdón por este lía No, está bien No entiendo cuál es el plan Evadirla por toda la ciudad No decirle nada No explicarle porque un día te querías casar Y el otro día no No puedo decirle nada Hasta que Julián no avance En la investigación Bueno, Bruno Pero tampoco la puedes dejar así Porque va a ser peor Va a empezar a investigar Va a atar cabos Se va a enterar de todo ¿Qué quieres que haga? No puedo decirle nada ¿Cómo sé yo Que no irá corriendo A decirle todo A su hermano O a Ferreira? Bueno, ya lo sé eso, Bruno Pero inventá algo Cualquier cosa ¿Algo como qué? No sé No sé Que te tenés que ir a España O que no tenés plata Para casarte Para formar una familia Decirle eso No puedo decirle esas tonterías No sé Ya se cansará Ya me olvidará No me puede querer Para toda la vida Bueno Bueno, ya va a aparecer alguien Tranquilo No, es que no me interesa eso Francesca No me interesa Ahora solo lo que quiero Es olvidarla Pasar página Y pensar en cómo meter preso A Gabriel Morel Ya está Por favor, si vuelve Dile que no estoy Y si llega Julián Avísame Vale ¿Dónde están? ¿Qué son esos palos? Digamos que Dios Nos vino a cobrar Nuestra falta de fe Basta Con esa estupidez ¿Qué pasó? Rocuato Ferreira Está saliendo a recaudar Está rompiendo todos los negocios Él con sus propias manos No No, 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 no entiendo ¿Qué, qué? Sí, él No, que yo le di la llave Del conventillo Ali Eso ¿Eh? Y que pienso que capaz fue él No sé Pero ¿para qué le das la llave Del conventillo Ali? Porque no entiendo Lo defendió a Bruno Lo salvó Es bueno, es malo ¿Qué te interesa eso, Francesca? ¿Cuántos años tenés? Diez Preguntás si es bueno o es malo ¿Qué tiene que ver? No te pongas así Que ella no tiene la culpa de nada No sabía nada de todo esto Yo lo avisé esto, ¿eh? Yo dije que la vida Nos iba a cobrar Todo el mal que hicimos Bueno, basta ya, por favor Loewenstein De todo esto Es que me tienes harto La vida no hizo nada La vida es la vida Y no quiere castigar a nadie ¿Un social de progreso? Ana Ana, sos vos, escúchame ¿Para qué vas a llamar Si no hablas? Ana Dame Ana, Ana ¿Qué pasa? ¿Con quién hablabas? Con nadie ¿Entonces qué haces acá Para dar frente al teléfono? Lo llamé a Bruno Pero me atendió Francesca Me va a decir que no está O que está ocupado Y no me va a pasar Voy a esperar un rato Y llamarlo de nuevo Lucía, no ¿Qué te iba a decir por teléfono Que no te haya dicho en persona? No me recibe, Lidia Se encierra ¿Qué querés que haga? ¿Que me cuelgue por la ventana? ¿Que entre por la medianera En el conventillo? Él lo hizo muchas veces Además Al menos vas a tener la certeza De saber qué fue Si fue mamá Le explicarás lo que le haya dicho Creo que lucharon mucho Para estar juntos Como para Separarse así sin más ¿No creés? Ese está el cuerpo Está el ataúd Eso lo vi Sí Eso lo dije yo ¿Y? La esposa de Vladimir Les manda esto No, no, no No toquen No toquen Nosotros hicimos un favor Y esto es una recompensa Si lo aceptamos Vamos a estar en deuda de nuevo Pero yo me quiero comer eso Con un vino dulce ¿Qué pasa? Bueno, no lo coman Muchachos Si tienen hambre Vayan y compren algo ahí Tenemos plata Bueno, bueno Tampoco gritemos que tenemos plata Menos ahora que Alí vuelve a comentar Es que mala idea esa Mala idea Bueno, ya está hecho No, pero ven Esa es otra buena acción Ahora siento que nos pueden empezar a pasar cosas buenas Bueno, ya, tío Deja de alegrarte por todo esto Porque hay gente que ha perdido todo ¿No lo has visto hoy? Yo no me estoy alegrando, Bruno A ver, Ferreira Con toda su maldad Nosotros la agarramos Y se la devolvimos Lo que él da Lo recibió Pero ahora esa maldad Viene a nosotros Porque no supimos a tiempo Que hacer con el dinero Ya, ya Si está claro que devolvernos justicia divina Dios no existe No digas eso en el comandillo Porque mi vieja te mata No entiendo ¿Qué tiene que ver Lo que hagamos nosotros Con lo que hace Ferreira? Yo he visto a un delincuente Salir con sus matones A amenazar a gente indefensa Y bueno, justamente, Córdoba Nosotros le robamos a Ferreira Entonces él ahora sale A recuperar lo que perdió A costa de esta gente Pero ¿sabes lo que pasa? Nosotros hicimos una maldad Ahora Ferreira va Hace otra maldad Y nos vuelve a nosotros En forma de culpa ¿Y sigues con todo esto? Si todos los que hacen cosas buenas Recibieran cosas buenas No habrían pobres No habría enfermos No morirían niños Yo no hubiera ido a la guerra A ver, Bruno En cada caso Hay que analizarlo Yo creo que todo Tiene una explicación No pienso como... Basta ya, tío Todas esas creencias Son una puta mierda No metas a Dios en todo esto Porque no tiene nada que ver Lo en este Bueno, bueno, bueno Está, está Ahí aflojada No tiene sentido Pelearnos entre nosotros Deja que el ruso Crea en lo que quiera No, que crea en lo que quiera Querido Yo soy un hombre de fe, Bruno Y creo que hacer lo correcto Es lo que nos acerca a Dios Es lo que nos protege Mira, para que entiendas Simplemente El que hace cosas buenas Recibe cosas buenas El que hace cosas malas Recibe cosas malas ¿Entonces tú crees Que mi hermana no hizo lo correcto? ¿Según tu criterio Merecía morir a golpes? No dije eso yo No... ¿Y Francesca? ¿Por qué perdió a su marido Si no sabía nada de nuestra banda? ¿Y Raquel? Que se subió a un barco Y dejó su país Para darles de comer a su familia Y ahora mira dónde está Encerrada en un burdel ¿O yo, por ejemplo? ¿Eh? ¿Por qué mi amigo Mi supuesto amigo me pegó un tiro Y me robó todo Para fugarse del país? Bruno, tranquilo No dijo eso No tengamos una charla No, no, no Sí, 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 sí Sí lo dijo Y ahí va diciéndolo Desde hace unos días Mira, te voy a decir una cosa Loewenstein Ni Julia Ni Francesca Ni Raquel Ni yo No tenemos la culpa de nada Y díjate ya Con el asunto este De la culpa Porque lo único que consigues Con todo esto Es echarle más mierda Y más desgracia A la pobre gente Que ha perdido todo Y si no sale a la calle Mira a tu alrededor Mira como Torcuato Se sale siempre con la suya Mira como Gabriel Morel Mató a una chica Y sigue en libertad Nadie recibe lo que da Nadie La justicia no existe Bueno, Bruno Bueno, ya está Estamos todos muy cansados Estamos peleándonos entre nosotros No tiene sentido esto Vamos a descansar No, no quiero Bueno, yo sí quiero Y vos te la pasás diciendo Que soy la más sabia Bueno, vamos A dormir, ya está Vamos Chao Qué tío más insoportable De verdad Como si no hubiese sido El peor día de mi vida Bueno, para Para, para, para Porque no vale la pena Que te pongas así ¿Por qué no te vas a acostar? Mañana es un nuevo día Tenés que calmarte Mira, Francesca Algún día tú y yo Vamos a ser felices Sí Porque nos lo merecemos Y nos lo hemos ganado Ya verás Sí Vamos a empezar de nuevo Dejaremos atrás A Toro, a Lucía Y vamos a ser felices Bueno ¿Qué hace usted aquí? Estuve llamándola todo el día Al club, pero no lo encontré Qué sorpresa al verlo ¿Sorpresa por qué? Yo vivo aquí Y es usted la que está En otro lado Disculpen, los dejo solos Hola, Lucía Sé que es lo mejor para los dos ¿Por qué usted puede elegir Y tiene derecho a elegir y yo no? Porque usted es una señorita rica Con muchos pretendientes Es otra ¿Eh? ¿No? Sí, es otra No ¿Es Francesca? No Sí Sí, por eso cada vez que vengo Está con ella Riviéndose, charlando Recién dijo que iban a ser felices juntos Por favor Ay, qué tonta es ella Le estoy diciendo que no No, no es ella Pero dígamelo en la cara al menos Dígamelo porque los que era Las dos de la religión Esa Es eso Sí, sí, me confundí Me confundí como usted Con Torcuato Ya está Quería una respuesta Pues ahí la tiene Estoy enamorado de otra mujer Ya está Finalmente elegí Y ahora por favor Váyase y no Siendo uno mismo En cualquier parte Siendo uno mismo En cualquier parte ¿Vos pusiste al hambre a seguir a Gabriel Morel? Sí Quiero saber todo lo que hace Todos sus movimientos Pero no, yo hasta acá te apoyé Porque entiendo tu bronca Y tu dolor Yo también siento mucha bronca Y mucho dolor Pero le llegas a tocar a este tipo Y le vas a hacer a Lucía Lo mismo que te hizo Gabriel a vos Si matara a Gabriel No solo le haría un favor a Lucía Sino a toda la sociedad Ah, lo vas a matar ¿Ese es el plan? Contame, ¿qué tenés? La foto de esos tres tipos ahí como un lunático ¿Tú no te enteras de que estos tipos son los que mataron de la forma más horrorosa que existe a mi hermana? Torcuato la secuestró La sometió y la vendió Trauman la prostituyó durante años Hasta dejarla exhausta Y este hijo de puta Terminó matándola Muy bien Entonces vos te vas a convertir en uno de ellos Ese es el plan Macanudo Dime, ¿qué hago? Justicia Bruno, justicia Eso es lo que tenemos que buscar No venganza Háblala que quería matar a Genaro Háblala que perdió a su marido Pero no perdió la cabeza La venganza es mezquina Es chiquita La justicia es algo mucho más grande, Bruno El límite entre la justicia y la venganza Es muy borroso, Francisca Imagínate que consigo meter los presos Que eso ya es casi imposible Pero vale ¿Cuánto tiempo crees que van a estar ahí dentro? Meses, un año, como mucho dos Mientras tanto mi hermana Está muerta Sí, yo entiendo Seguramente Torcuato, Morel y todos ellos Tienen alguna razón para haberse convertido en lo que son Deben haber sufrido mucho Pero nosotros no nos vamos a convertir en eso, Bruno Ahí está la diferencia Nosotros no Si no creas que no entiendo lo que me estás diciendo Yo te diría lo mismo Estoy de acuerdo contigo Yo no sé qué opciones tenemos aquellos a los que nos han dejado sin nada Bruno, ven que te busca el hambre Tiene algo que te va a interesar Algo o alguien No te preocupes, Francisca Yo me ocupo ¿Qué quiere decir eso, Bruno? Tranquila, Francisca No te preocupes por mí Ustedes no van a decir nada Nadie va a decir nada Que son cobardes guillotas No entiendo por qué te pones así Tú no querías matar a Genaro O ya está, él quiere ajustar cuentas con el asesino de su hermana Pero no entiende que si hace eso se convierte en uno de ellos Vos, Gallo, no vas a decir nada tampoco Sí, tranquila, Francisca Que yo apoyo y confío en Bruno ¿Está? Y vos deberías confiar en él también Parece que no lo conocieras Lo conozco Pero nadie se conoce a sí mismo Cuando tenés enfrente al asesino de la persona que amás Yo no sé qué haría Si tengo enfrente al asesino de Toro Pero me gustaría tenerlos a ustedes Para que me frenen y que me digan qué hacer ¿Cómo estás? Tienes que serenarte un poco Si dejas que te gane el odio no vas a poder pensar Y acá gana el que piensa No el que enloquece ¿Y qué hago para calmarme? Todo esto es una pesadilla No solo se llevaron a mi hermana de su casa No solo la han prostituido y matado a golpes Sino que ahora la desentierran Y ni siquiera puede descansar en paz Y si eso fuera poco Lucía está en el medio de toda esta mierda Prometida con un asesino Y hermana de otro asesino Para mí ella es parte de lo mismo ¡Franchesca! ¡Voy! Espérame acá y tomamos un día No, no quiero aburrirte, Francesca ¿Estás loco? Vos hablas todo lo que seas Yo te escucho hasta que te calmes Ahora vengo ¿Qué pasó? Te vi llorando ¿Qué te dijo Lucía? No estaba llorando Vamos Bruno Todos los hombres hacen lo mismo Lloran, después lo niegan Se esconden para llorar Y conmigo no tenés que disimular Yo lloro todos los días por toro Todo lo que hizo es horrible No puedo evitar quererla Cada vez que siento ese amor hacia ella Me doy asco de mí mismo Siento que traiciono a mi hermana Bueno, pero ya va a pasar De verdad ¿Y si no puedo dejar de quererla? Si no puedo, si es como una enfermedad Voy a pasar toda la vida Amando a la hermana de Gabriel Morel A la hermana del tipo Que mató a mi hermana a golpes Bueno, pero vos tenés que hablarlo con ella Yo ya te dije No había nadie en la ropa No sabemos si se los han llevado O qué coño ha pasado ¿Cómo que no? Nadie los ha visto salir ¿A dónde fueron? Los vieron salir, pero nada más Solo eso ¿Y qué hacemos? No sé, ¡Ali! ¡Ali! ¿Qué pasa? Andá a la casa de Torcuato Y averigó si Gutiérrez tiran a los muchachos A Gallo, a Ramón y a Loewenstein Si los tiene, me llama a ese club social No, no, no A mí no me metan, ¿eh? A vos no te met... Ah, no te querés meter en cosas de Loewenstein A mí me parece que ya te metiste De más Hacelo, dale Te estás pasando, Moretti, ¿eh? Yo no me paso nada Me lo debés Andá y avísame eso Está bien, voy, averiguo y nada más Mira que ya tengo bastante quilombo Después vamos a hablar vos y yo Yo no me olvido Después vamos a hablar vos y yo ¡Ah, bueno! Mirá, qué imbéciles ¿Dónde estaban? Lo buscamos por todos lados ¿Qué pasa con tanta agresividad? Nos fuimos antes porque este se estaba haciendo el galán con la chica de esta, Lidia Bueno Graciosísimo, ¿no? Torcuato se enteró de todo Ya sabés quién es el Conde Lo escuchó en el radioteatro y se dio cuenta por la voz ¿Hablaste en italiano vos? Pues... Uy, me caché un día ¿Pero qué necesidad tenías de hacer eso? Ya te conocen, ya te conocen Bueno, pero pará, ¿y cómo nos íbamos a imaginar que iba a reconocer la voz del Conde en la radio? Además, disculpen, ¿no? Pero ¿desde cuándo cerró ir a escuchar radioteatro? Sí, claro ¿Vosotros pensáis que Torcuato es imbécil? Si hemos tenido suerte con un par de golpes es porque Torcuato estaba distraído y relajado Y porque nunca nadie se le había enfrentado Pero no olvidéis todo lo que hizo No olvidéis de lo que es capaz ¿Quién me va a matar? Si te escondes por un tiempo... No Pero no pises ni el club social ni ningún lado Porque si no, sí que te va a matar